¿Qué ira? Porque el otro día estuvo Luis Miguel y también la gente de la Versuit, ¿eh? Bueno, ¿qué pasó con él? Dale. Hola Nelson, ¿cómo va? Bien, animal. Verdaderamente renovada la cantina del Zambi, ¿eh? ¿Te gustó cómo está? La verdad que sí, la verdad que tiene mucha pasión y un poquito del corazón también está, ¿viste? Así que una alegría. Mirá qué lindo, mirá el paneo ahí general, con tantos personajes, mirá, está marrón, qué lindo lo dejaste, ¿eh? La verdad. Sí, no solamente de nuestro país, sino también de nuestro pueblo, ¿viste? Hay personajes en nuestro pueblo, la verdad que viene gente trayéndome cosas que son recuerdos muy lindos, ¿viste? Así que nos da alegría. Gente del espectáculo, del deporte, vemos de todo allí, una decoración realmente muy atractiva y, bueno, una calidez, mirá qué bonito que quedó, la verdad. Felicitaciones, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y que se contagia también mucha alegría, ¿no? Porque la inauguración, el fin de semana pasado, con esos personajes divinos que nos trajiste aquí al radio, Luis Miguel y el resto, y de los que vendrán seguramente, en ese ámbito, es muy disfrutable. Sí, la verdad que, la verdad que, no, la verdad que voy a ser totalmente sincero, ¿viste? El día de hoy estuvimos en la radio con vos y a la noche explotó la cantina, pero explotó. Hacía años que no veían gente histórica del club, que no veían que el club estaba de esa forma, con gente afuera, no pudiendo entrar, sí, o sea, la verdad que, gracias a Dios, salió todo fantástico, la gente la pasó divino, acompañó, y eso nos dio muchísima alegría, ¿viste? Se acompañó muchísimo. Genial, bueno, cuando el trabajo es sincero y con ganas, con garra, y metiéndole, bueno, toda, toda la carne al asador, allí, mirá que lindos personajes, las cosas salen bien, indefectiblemente. ¿Qué hay en la agenda para este fin de semana? Bueno, este fin de semana está el tango, o sea, este fin de semana tenemos tango, y, bueno, o sea, la gente de desarrollo arma todo lo que es tango. Qué lindo. Bueno, nada, acompañando, ¿viste? Nelson, tenemos muchos tangueros aquí en Pinamar, bueno, somos seres desde hace ya un par de años de la preliminar del Mundial de Tango, así que hay muchos tangueros dando vuelta en Pinamar y en toda la región, que están viendo la nota y seguramente harán agenda para este fin de semana. ¿Es el día sábado esto? Sí, el día sábado arranca Pinamar por Tenia Tango, que se hace acá en la cantina de Cruz Amitente, y acompañado por la Secretaría de Desarrollo Social de la Municipalidad, ¿sí? Ah, buenísimo. Se crea un espacio social, y, bueno, eso también nos pone contentos de que nos acompañen en esta iniciativa, que tener un rincón cultural y deportivo, ¿no? Buenísimo, buenísimo. Bueno, también hacer hincapié en la comida, ¿no? Casera, de muy buena calidad y también precio, eso es importante, ¿no? Sí, la idea es que sea el lugar del pueblo, ¿no? Que venga la gente, que pueda comer bien, abundante y económico, dado los precios de hoy. Claro. ¿Qué tenés en la carta, por ejemplo? En la carta salimos con unas buenas milas, como siempre, de la cantina, con frijas, y estamos con 120 pesos. ¡Eh! ¿Son de esas que desbordan un poquito el plato? Sí, una animalada. Ah, qué rico, qué rico. Bueno, hoy salimos con una promo, todo lo que es cafetería, café, en Carrita salimos dos por uno, ¿sí? Ah, bien, bien, bien. Con un café que quiera tomar un café en la cantina del Zambi, con un café que nos acompaña el bohío, ¿sí? La marca de primera línea. Carrita hacemos dos por uno y salimos con una promoción, un café a 30 pesos. Eh, ya lo que es, ¿no? Claro. Un café que quiera disfrutar. Aparte de lo que charlábamos el otro día, Nelson, estar en el ámbito del club, ¿no? Sentirse como en el barrio, como en casa. Quedar con amigos, che, vamos a charlar un rato, ¿no? Vamos a la cantina del Zambi a tomar un cafecito o una cerveza, qué sé yo. Ahora se viene la final de la Libertadores, mirá qué final que vamos a tener. También podría llegar a ser el mejor lugar para disfrutar de ese evento deportivo único. Sí, claro, esa es la idea. Esa es la idea, la verdad que sí. Bueno, felicitaciones porque la verdad hay que visitar y hacer un recorrido. Es como un museo eso. Está con muy buen gusto, la verdad, te felicito. Che, muchísimas gracias, la verdad que sí. Y bueno, estamos para que también disfrute la gente y que vengan familia, ¿no? Este evento que hicimos el fin de semana, un evento familiar, sano, lindo, alegre. La verdad nos llenó el alma muchísimo a todos los que trabajamos acá. Qué lindo. Bueno, y en agenda quedarán los otros artistas que estarán llegando seguramente a medida que vayan pasando los meses. Y bueno, para el verano seguramente con platitos más fuertes, ¿no? Sí, como hablamos el otro día. Por ejemplo, no sé, ahora Charlie, Charlie es un animal, el que hace de Charlie, la verdad que es un animal y también está bueno tenerlo. Y este sábado que viene, el 10, tenemos peña folclórica que vamos a festejar el Día de la Tradición, así que va a haber locro, empanadas, y va a haber una linda peña folclórica que van a venir bandas a tocar, a cantar, a bailar. Y bueno, sumarle también, ¿no? Buenísimo. 10 de noviembre, fecha de la primera final de la Libertadores, lo acabo de confirmar, ¿eh? Decían que era el miércoles, es el 10 y el 24 de noviembre, así que vas a estar medio dividido, porque es a las 4 de la tarde. Te tiro el dato de último momento. Muy bien, muchas gracias, Marte. Nelson, un abrazo grande. Gracias por abrirnos las puertas de la Cantina del Zambi, ¿eh? Gracias por acompañarnos a vos. Gracias. Un abrazo grande. Gracias, Oscar. Bueno, Mila Confritas hoy, el mediodía, ¿no? Mila Confritas, y vienen muy bien. Espectacular el lugar. Estoy abriendo en la cocina y vienen excelentes. Aparte, mirá, lo que es para visitar, es como un museo. Además de disfrutar de la buena comida, con amigos. Mirá allí los recuerdos de las históricas goleadas del San Vicente. Qué lindo, es un museo, lo ha convertido más que en una cantina, en un verdadero museo digno de visitar, ¿eh? Te vas el fin de semana, te tomás algo, comés, almorzás, cenás con la familia, y te das una vueltita, ¿no? Te pierdas esto, que es increíble lo que ha logrado este tipo, ¿no? La verdad, magnífico. Gracias, Oscar. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Viaje seguro con San Corseguros. Amén. Power. Power.